Yo de chiquetito era una amiguita especial No tenía miedo de fantasmas y posesiones Que todas las noches siempre me portaba mal Pa' que viniera el cojo yo a poder echarle cojones Yo cuando lloraba a mi madre desesperada Me ponía a la tele y yo no sé cómo seré A todos los niños os ponían sandocan Y a mí me ponía la peli de posterguería Cuando quedaba con mis amigos pa' jugar Deseamos un juego y el más grande que lo elija Y como el más grande de la pandilla era yo A ti se jugaba al tablero de la huija Cuida con los hechos paranormales Cuida con los hechos que no son normales Cuida con los hechos paranormales Cuida con los hechos, mira detrás Yo soy un experto en los fantasmas y en los atos Siempre estoy alerta de la noche a la mañana No es el Ike Jiménez ese que sale las cuatro veces a mi lado A la Rosa Quintana Cuida con los hechos paranormales Cuida con los hechos que no son normales Cuida con los hechos paranormales Cuida con los hechos, mira detrás Vino una pancita pa' caldara con su novio Tuve toda la noche pa' ver si se manifiesta Resulta que era un telefonista de porno Y solo se aparece a la hora de la sienta Cuida con los hechos paranormales Cuida con los hechos paranormales Cuida con los hechos paranormales Cuida con los hechos esos carnavales Cuida con los hechos paranormales Cuida con los hechos que no son normales Cuida con los hechos paranormales Cuida con los hechos Cuida con los hechos Cuida Mira detrás Tenemos esa presentación de esta chirigota de Sevilla Y ellos lo dicen Cuida con los hechos paranormales Cuida con los hechos que no son normales Así que mira detrás por si las moscas Ellos ya saben que eran los más mayorcitos del grupo Como han dicho jugaban a la guija Y bueno ellos son mejores que Iker Jiménez Que a su lado pues es Ana Rosa Quintana Y bueno ellos pues vienen a eso Son personas que hacen de intermediario Entre lo humano y lo espiritual Y bueno y aquí ha quedado una chirigota que cantan aceptablemente Se defienden bien esta finalita Pasa que bueno quizás hace falta un poquito más de gracia todavía Pero hay que esperar a que lleguen esos pasodobles Cuplés y Popurrí Que bueno no es que ya auguramos que pueda ser Que todavía queda mucho tiempo por delante Vamos a escuchar ese primer pasodoble De esta murga o de esta chirigota de Sevilla ¡Vamos! 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 Si apañamos a Dios Continuamente sale el misterio Sin resolver Desaparece nuestro dinero Con mucho ingenio De un mentalista que no se invoca con su poder Aquí se le llama congreso En la que habitan seres de una raza superior Se tratan a ellos mismos Personas de otro mundo Y llegan por espectro del ser que los enchufó Los pantalones Los pantalones llevan sobre entre sus manos Que llenan los ciudadanos Misterios sin resolver Mientras siguen apretando con sus cadenas Llenan la armatera Maldose a su poder Y ahora quieren meternos en una guerra La derecha por la izquierda Como si fueran dos juntos Sin tiempo que vivimos lo que tenemos que hacer Es cogernos de la mano Por luchar y defender Aquella dignidad que nos robaron Tenemos muy poquito que perder Dejemos ya de ser nuestro viviente Y gritar que está presente Y gritar que está presente Y ahora hay cada que te ve Usted l preventa Aquí estamos, en el primer par mes Estísimo con el presidente de la asociación Antonio, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás escuchando esta agrupación? Cuéntame algo. Te puedo contar poco, porque acabo de llegar, porque hemos tenido que solucionar unos problemillas de dirección y de información, y entonces no me ha dado tiempo. Si me has dicho que viene por ahí ya Cristóbal Giraldo, un espectáculo, un espectáculo, ¿no? Un espectáculo, ¿no? Por el camino. La gente de Vuelva suele a su... Yo te digo, si es la camioneta, se llama en la pescadería, pero yo te digo, el espectáculo, y todo lo que tiene ahí detrás, todos los aderezos que tiene ahí detrás, una maravilla, ¿no? Una maravilla, ¿no? Para yo decir que Cristóbal Giraldo, estoy hablando de personajes. Sí, sí. Hombre, Cristóbal Giraldo es que lleva tantos años en esto que hace de todo. Lo mismo, te coce, te plancha, te hace un disfraz, te hace la letra, la música, te ríe, canta segunda, alto, toca la guitarra, es que hace de todo. No, le crees que da el cuarteto que ha hecho un poco en el pregón. Yo lo que quiero, Cristóbal, que me haga unas patitas, unas papatas, a tratar de fruta con huevo. Hombre, que también sabe, ¿eh? Sí. Ha comentado que sabe pelar. No, 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 que sabe pelar, de pelar. No, no, es que tú tienes una papa buena. A mí no me ha pelado, a mí no me ha pelado. Bueno, vamos a seguir escuchando a esta chirigota de Sevilla, que bueno, que están haciendo su buen papel. Su buen papel. Y vamos a escuchar su segundo paso doble. Ahí vamos. Ahí está. ¡A mí no me ha pelado! ¡A mí no me ha pelado! ¡Vamos! ¡Vamos! Era una historia que en vez de miedo causó daño, era una historia que se basaba en el terror. Y cuando pensábamos ya que esa historia acababa y que los malos su misión no podían conseguir. Le sacan el recurso a una puta doctrina y dejan a esta historia sin tener final feliz. Porque cuando un terrorista quita la vida, me ofende que luego pida. Luego pida libertad, esa libertad que se le privó en su día a aquellos que la tenían y merecían de verdad. En el siglo XXI que dejó avance en todo lo que el hombre alcance, en todo menos justicia. Se le puso el gran día madre que lo valió, mi mejor luchado, aquí por cada español. Recuerda que no entregaste las armas, que no estás encerrado en la prisión. Si eres valiente tú tienes la llave para que por fin se acabe, para que por fin se acabe esta historia del error. Si eres valiente tú tienes la llave para que por fin se acabe, para que por fin se acabe esta historia del error. Dando en todos los rincones y eso es muestra de una cierta experiencia y además el público eso lo nota. No son tan jóvenes, hay algún que otro veterano. Y bueno, el disfraz un tanto llamativo por así decirlo. Ese brillo fusia o rosa, un poco estridente. Con ese verde la verdad que no es que sea muy... Pero bueno, esos colores que tiene este cabello. Están valladitos, están valladitos. Vamos a escuchar la tanda de cuplex que suele ser el plato fuerte de las murgas o chiriotas. Nos encanta que Vuelva siga siendo uno de los objetivos de Choc Gruperilla porque bueno, aunque muchas veces sabemos que aquí vienen a aprender, a formarse, a coger experiencia, pero a nosotros mientras pues nos hacen disfrutar. Vamos. En mi casa ocurren cosas y hechos paranormales. Dos ratos escuchando voces de espíritus ancestrales. Los objetos se me mueven, pero no pierden la cortesía. Cuando paso por un cuadro me da la mano y los buenos días. Una mañana en el frío con mi babucha y encontré el jamón yo en la placa dulce. El otro día ya se queda y lo guarda como unos miembros venía de fuera. Yo me asomaba, va a que encontraba en la noche. El africano va mandando al coche. Me temo que esta noche un fantasma nos veremos. Me temo que esta noche un extraterrestre lo encontraremos. Me temo que esta noche sin mi novia la ha visto bueno. Me temo, me temo, me temo. Me temo, me temo, me temo, me temo. Yo vivo los carnavales de una forma muy tensa. Tan solo voy a concurso, que es lo que a mí me interesa. No pienso cantar la calle porque eso es para los niñanos que dicen que el carnaval no es por el dinero ni los contratos. En el concurso, en esta tabla donde yo muero, porque es la esencia del mundo carnavalero. Estos papeles aquí en el suelo a ver quién los ha tirado, no sé qué es de puntuación. Eso del murado, las puntuaciones de Madashir y no dar detalle. Lo que estaba diciendo que lo importante es cantar la calle. Me temo que esta noche un fantasma no veremos. Me temo que esta noche un extraterrestre lo encontraremos. Me temo que esta noche sin mi novia la ha visto bueno. Me temo, me temo, me temo. Bueno, han levantado el repertorio con esta tanda de cumpleaños y ese estribillo simpaticísimo que casi ya está coreando el público. Me temo, me temo, me temo. Bueno, la verdad que es muy bien jugando con esa expresión para que, bueno, si la novia pues le da el visto bueno. Muy bien, muy simpátiquillos en los cumpleaños. Las cosas como son han mejorado y espero que el popurrí sea el desarrollo del popurrí, sea igual de simpático y se sientan mucho más a gusto a la hora de mostrarlo a este público. La verdad que la gente tiene ganas, la gente está esperando hoy. Ayer tuvimos una jornada con bastante nivel, disfrutando mucho y bueno, yo creo que la gente sigue con ganas de animarse. Bueno, ha empezado una gran comparsa de San Juan del Puerto y hoy pues... Y ahora me estaba dando María Ángeles de la Fopa que según el artículo estipulado en el punto 6-7 de las bases del concurso de agrupación del Carnaval 2013 donde se recogen las posibles penalizaciones y descalificaciones. Bueno, que viene a decir, para no andar perdiendo mucho el tiempo, que la chirigota de Fanny Ramos, que es una chirigota de los Primus, ha rebasado en cuatro minutos el tiempo establecido por las bases, por ese apartado que hemos leído antes y que, bueno, se le resta 10 puntos por cada minuto. Por lo tanto, 40 puntos menos que, bueno, que aunque a esta chirigota le hará falta muchos puntos más, pero no deja de ser un error de base, porque además la experiencia que tienen estos chirigoteros... Pero es lo que pasa, que cuando uno se encuentra a gusto, ellos se sienten como en su casa. A veces se olvidan de que realmente esto está todo controlado por un jurado y que... Y bueno, esto es así. Espero que esto no tenga mayor repercusión. 40 puntos son unos pocos de puntos, pero bueno, normalmente es lo que suele sacar esta agrupación a las que no entran en preliminares. Vamos a ver qué es lo que ocurre en este popurrí de esta chirigota de Sevilla. ¡Vamos a ver qué es lo que ocurre en este popurrí de esta chirigota de Sevilla! He visto miles de ellos y te juro que no es chola, pero siempre que los veo, llevo encima un Motorola. La tierra está en peligro, que no me quiero ir de listo. Su objetivo es invadirnos, que te juro que lo he visto. Mira esta foto que es un hombre y que se da la perfección. Y yo no te ría que hay que irse porque hay que ir una invasión. Cuando vengan los platillos son de guerra y la tierra ha dado... ¡Usted se vea el carajo y llove hasta de cervecita por Plutón! ¡Eso es! La cara en mi cocina En mi cocina La pared en frente al lado de la harina Ahora mismo voy a quejarme a mi vecina ¡Mira puta la vecina! Pero yo pienso que hago negocio Como hay en verme Y me puso a plantear Y a llamar a cuarto milenio Llamar a televisión Llamar a España directo, un experto en posesión Llamar a Toñi Moreno, un exorcista del tirón Organizador, revento, algún medium, por favor Y me dijo un amigo, se parece a tu suegra un montón ¿A mi suegra? Pues mejor, voy a llamar a un pintor Vamos a hacer una Ouija, tranquilo que no es nada peligrosa Vamos a hacer una Ouija con mi gran poder Y con un par de cosas Necesita un tablerón, y que no haya ningún café Y busca un sitio tranquilo, como por ejemplo, el campo de Getafe La Ouija hará, vamos a comenzar a prepararse Nos vamos a invocar Primero tenemos que coger un vaso De calidad, de cristal, de bohemia Hay gente que coge vasos del Ikea Y al final la Ouija siempre se estropea Pa' fantasma extranjero Tiene que saber inglés Que luego me veo diciendo De la Sinca Bocafe Uuuu No se mueve de la U Y si al final por los fantasmas no quieren que aparezca No se mueve de la U No se mueve de la U No se mueve de la U ¿Qué es lo que ha pasado? Verá que al diablo ya lo hemos invocado Verá que al diablo ya lo hemos invocado Pobre diablo ya lo hemos invocado Pobre diablo Pobre diablo En la casa abandonada la vida pasaría Porque a mí me encanta Porque a mí me encanta cantar psicofonía Con mil radios de chino, con tazos, con fantasma Pero hay muchas veces que hablan por aquí Si es sobre algún famoso suelen meter la pata Y yo al final lo tengo que corregir Cada vez que van a hablar Distorsiona la realidad Cada vez que van a hablar Distorsiona la realidad ¡Es un baje! ¡Es un machote! No, 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 eso no, no, no Eso no, 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 no es así Me supa que es buena gente Y es un gran presentado Pero por detrás le caben los sillones de la voz ¡El nido! ¡¿Qué es eso, eh? No, 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 eso no, 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 no Eso no, 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 no es así El nido fue ya la plera con los pecos del jabón ¡El jurado nos va a pasar hasta el final! Paparapapapapa, paparapapapa En el final del concurrir Aparecen mis visiones Pues solo con verte aplaudir Los miedos pierden sus razones Para que quiero en valla Si el majaca me está atrapando Y el platillo más real que tiene marcas se compara Y con el bombo está bailando No me cae, me cae por eso Y es porque siento que muero Si yo no te vuelvo a ver Y ahora un espíritu sentir Es el que me quita los mares El que me hace sonre y en febrero revivir Es el de los carnavales Es el de los carnavales Bueno, pues aquí ha quedado esta Chirigoya Que creo que van a continuar y van a hacer un doble final Bueno, que es muy típico todavía En algunos grupos que vienen Pues nada, estos buscadores de cosas paranormales Desde hablar con espíritu Hasta encontrar, localizar No se quería ir, ¿eh? Hasta localizar, pues, bueno Objetos no identificados Su sustentación en este gran tetro Ellos se lo han pasado bien Así lo han demostrado Y ahora, pues ya nos vamos directamente A ver una comparsa de Huelva Que por lo que me han contado Vienen con mucha garra ¡Gracias!